...hoy 15 de agosto, todos los caminos nos conducen a la Candelaria en Tenerife... ...mi mejor deseo en esta fiesta de Candelaria 2022... ...saludos cordiales, hasta siempre. Bueno pues para mí la festividad de Candelaria es uno de los días más importantes del año... ...porque es la venida de todos los peregrinos... ...yo llevo viviendo los últimos 20 años de mi vida aquí en Candelaria... ...y justamente donde vivo, en la carretera general del sur... ...es por donde pasan todos los peregrinos... ...entonces para mí ese día siempre es un día muy especial... ...por el ambiente que se forma en la carretera con todos los peregrinos que vienen a ver a la Virgen. Bueno pues los recuerdos que tengo es que durante mi larga trayectoria vinculado al club... ...no sólo como un jugador sino también como directivo y como delegado... ...pues todos los años teníamos la visita obligada a ver a nuestra patrona... ...para pedirle suerte y eso es algo que nunca se olvida... ...porque fueron muchísimos años los que vine aquí a Candelaria para ver a la Virgen. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la historia de este club... ...y quiero aprovechar el momento para felicitarles por el centenario... ...y creo que el sitio ideal para hacerlo es Candelaria sin duda ninguna... ...delante de nuestras patronas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!